En su programa, Verdades Bíblicas La familia de Betania y la comparación del servicio, de la actividad en el tabernáculo en otro ángulo, pero vamos a empezar por la comparación de la familia de Betania Nosotros tenemos que recorrer toda la extensión del tabernáculo para poder llegar al lugar santísimo No hay respuestas espirituales perennes o perdurables que no se reciban en el lugar santísimo Nunca va a haber una bendición completa si no en el lugar santísimo Parece que en la antigua economía estaba velado eso al pueblo Y el pueblo sólo recibía de lo que el sumo sacerdote recibía en el lugar santísimo Y eso que una vez al año Porque los cuerpos de estas figuras no estaban preparados para permanecer en el lugar santísimo Eso indica que mientras estemos en este tabernáculo corporal No vamos a tener la plenitud de nada, ni aún en el lugar santísimo Porque no porque no haya plenitud en el lugar santísimo, sino porque es una entrada temporal Hasta que estemos glorificados, la estancia en el lugar santísimo será eterna Y hasta entonces va a haber una bendición plena y eterna Que es la meta Dios no hizo al hombre para que medio viviera Ni mucho menos viviera menguado como vive Lo hizo para que tuviera plenitud y eternidad Pero noten ustedes que desde que Desde que se fundó la raza humana Propiamente la nuestra, la adámica La raza roja No hay sino un plan bien determinado ¿Por qué a Adán Voy a permitirme correr un poquito hasta los tiempos de Adán antes de entrar al tabernáculo ¿Por qué a Adán no le dieron definitivamente todo? Porque esta tierra para los Adanes Es de prueba Es un lugar intermedio Porque no es definitivo Todo lo que no es definitivo es intermedio Se combate mucho eso de los lugares intermedios porque no los entienden todos Entonces, ¿por qué a Adán Si no por figura No le dieron El paraíso Eternamente ¿Por qué le regalaron el paraíso Pero lo tenía que conservar? ¿Por qué La estancia en el paraíso Tenía que ser a base de obediencia Pero no la entrega del paraíso La entrega del paraíso fue por gracia Porque así es La salvación es por gracia Pero la La permanencia en la vida abundante Es por Obediencia No va a haber nadie En desobediencia Que pueda decir que está plenamente satisfecho Adán perdió el paraíso Por desobediente Nunca lo recuperó En vida Como el paraíso estaba preparado Para hacer una Burbuja eterna No podían matar A los desobedientes Adentro del huerto Por eso los echaron Porque adentro no los podían matar Vedaron el árbol de la vida Para que no tuviera vida Si después del pecado Pero tenía que estar yendo Frecuentando el árbol de la vida Porque no tenía eternidad Aunque estaba en comunión con Dios No tenía eternidad La eternidad Iba a depender De la posición Que adoptara En la comunión Con Dios Desdichadamente Para nosotros Y para Adán La comunión Se perdió Al caer en pecado Y se fue a esconder Detrás de un árbol Esa es la primera Fobia humana El primer rechazo Que hay para el creador Porque le tienen miedo Al creador ¿Por qué Adán salía A gozarse con el Señor Antes de la caída? Porque había comunión Y mire usted Que a veces La bendición Aún sigue Después de la obediencia Después de la desobediencia Pero no la comunión Todavía estaba en comunión Estaba en comunión Con Dios Antes de la caída Perdió la comunión Ahí estaba el paraíso todavía No lo habían echado Pero ya no lo disfrutaba Hay mucha gente Que se equivoca Pensando Que porque le queda Alguna prosperidad Está bendecido Pero si no tiene comunión No le vaya a dar sabor A eso Porque la bendición De Dios Es la que realmente Enriquece Por eso es que Cristo dijo De sus propios labios Que Dará el hombre Cuando pierda su alma Habiendo ganado Todo lo del mundo Porque la verdadera vida Es la comunión Estábamos conversando En sobremesa Con los hermanos Que les tocó En turno Estar conmigo Que Nosotros no podemos Tener vida abundante Sin devoción Al no tener devoción ¿Sabe qué quiere decir? Que no se tiene vocación Como no tiene deleite El pintor Que no es pintor Pero lo ponen a pintar El deleite Es del que No lo ponen a pintar Sino que no puede Dejar de pintar Porque es su vocación Entonces tiene deleite Deleite en predicar En este caso Deleite en cantar Deleite en reunirse Deleite en estar en retiros Deleite No compromiso Ni mucho menos Su obligación En el atrio Del tabernáculo Vamos a poner A Lázaro Hermano de Marta Y María Estamos hablando De la familia Betania ahora En el lugar santo Vamos a poner A Marta Y en el lugar Santísimo Vamos a poner A María Bueno Para hacer la comparación Con Esther Esther En el lugar En el atrio Vamos a poner A Esther Clamando En polvo En polvo Y ceniza Rasgando Sus vestidos Por la Por la Angustia De su pueblo En el En el lugar Santo Vamos a poner La Los ayunos Y la El clamor Intenso De Esther Después de saber La tragedia Que va a haber En su pueblo Y en el lugar Santísimo La ponemos A Esther De Gala Gozándose Con el rey Ahora Las comparaciones Las vamos a hacer Así Por ejemplo En el primer En el atrio Se muestra El báculo De madera Del pastor Buscando ovejas Más Que Más que Vara Es el báculo Que la Oveja Amontada La Levanta Levanta Pero se ve La madera Del báculo Ese báculo Es Quebrable Es Báculo Frágil Como lo fue El pastor Abofeteado Amarrado Muerto Es el báculo En el lugar Santo Es la vara La vara Que corrige La vara Que ordena La vara Que golpea Correctivamente Y en el lugar Santísimo Es el secho De oro El rey Las tres Fases De Cristo Bueno Veámoslo Entonces Lázaro Para ir de arriba A abajo Lázaro Porque son Dos comparaciones Y una tercera Que somos nosotros O Marías O Martas O Lázaro O Esther Clamorosa Y angustiada O Esther Buscando La salvación De su pueblo O Esther De Gala Pero solo La Esther La Esthercita De Gala O la María Que conmueve Al Señor Son los únicos Que logra Que consiguió Esther En su primera fase La mitad Del reino Hasta la mitad Del reino Te doy Pero Ya en la otra Fase final Eterna Es el reino Completo Porque somos Co-herederos No quiero Revolverlo Entonces Lázaro Miremoslo En el H Lázaro Es objeto Por supuesto Las tres Lázaro Marta Y María Son objetos Del amor Así que el amor No hay nada De Dios Pero quiero que note Una cosa ¿Qué movió En el amor Por supuesto Al Señor Hacia Lázaro Misericordia Misericordia Lástima Compasión El Señor Llegaba Al atrio De esta familia Y ahí estaba Lázaro Y salió Yendo Evasivo Mire hermano Cuando ya empezamos A ver a la gente Evasiva A las demandas De Dios Están en el atrio Y en la orilla Ya para Porque el atrio Es un lugar De paso En el atrio Es un lugar De llamado Ahí en el atrio Están los llamados Solo en el lugar Santo Y Santísimo Están los escogidos Ahora Muchos llamados Pero no todos Entran Entonces Lázaro Lázaro Está ahí Ya viene el Señor A regañarme Ya solo quiere Que viva para él Ya cree que Solo para él Tengo tiempo Yo tengo que trabajar Y se iba a la oficina ¿Qué Señor Ni qué Señor La oficina? O no sé A dónde iba Pero la idea Es evadir Al Señor Con cualquier pretexto Estoy muy ocupado Estoy muy cansado Estoy Estoy Muy próspero Estoy Bueno Por eso Por eso Es peligroso Y acuérdense Que los tres Son del Señor Lázaro Inclusive Peligroso Cuando nosotros No tenemos Anhelos del Señor Estamos en el atrio Y no avanzamos No avanzamos ¿Cómo sentirá el Señor Aquellos que solo Solo para Para predicar Abre la Biblia? ¿Cómo sentirá el Señor Aquellos que solo Para Para exhortar Cogen un versículo? Y no se deleitan Lázaro Oía Señor ¿Qué tal? Señor Ya nos vemos Hablaba con Él Pero no se nutría De Él Bueno Señor Ahí nos vemos Otro día Yo tengo que hacer Ahí nos vemos Y se iba Cuando no hay deseo De alimento Pues no hay apetito El Señor No va a dar comida Hermano El apetito Lo hizo Él Para comer Por eso En la fiesta De las bodas De su hijo De aquella parábola Solo los que tuvieron Hambre Entraron a comer No importaba Que estuvieran Mutilados No importaba Que no supieran comer No importaba Nada Más que solo Que tuvieran Hambre Ahora Es muy interesante Que al raíz De esa parábola Yo quiero hablar De todo Porque no Los veo Cada No sé cuánto Tiempo Ustedes Entonces Mire ¿Cuál fue La cólera Del rey Que no llegaron Los primeros Invitados A la fiesta Del hijo La cólera Fue porque Aquellos Fueron Seleccionados Para ser Invitados Y no llegaron Los demás No fueron Seleccionados Vengan Todo el que Tenga hambre Ahora note Seguramente Aquellos Que no llegaron Se enriquecieron De él Del rey Y cuando ya Estuvieron saciados Ya no les importó La comunión Con el rey Eso quiere decir Que el que no le Importa la comunión Es que solo quiere Lo que le dan Y no al que les da Eso quiere decir Que cuando hay Desgano Revises hermano Es mejor Que se revise A tiempo Y es mejor Que desocupe El lugar Y se lo dé A otro Porque se lo Van a demandar Porque aquellos Que habiendo sido Invitados Seleccionados Ya habían querido Otros tener Ese privilegio Y no llegaron Jamás Se sentarán A mi mesa Aquí dice que la oportunidad Como que pasa muy rápido Buscada a Jehová Mientras Puede ser Raiado Quiere decir que va a haber Un momento En que usted va a salir Corriendo detrás de él Y no lo va a alcanzar Porque lo estuvo Llamando Y no llegó Lázaro Llamó A compasión Al Señor En misericordia Y a lástima El Señor Tuvo que usar Un proceso Muy fuerte Aunque estaba Con el báculo No aceptó El báculo Entonces sacó La vara Porque lo amaba Y estoy hablando De vara correctiva En este caso De Lázaro La vara correctiva Lo llevó Hasta morir Físicamente Quiere decir que Hay cortes Cortes Como en la Santa Cena Que son correctivos Aunque sea Muerte física En el caso De Lázaro Pues regresó ¿No? Pero en caso De muchos No regresa ¿Y a dónde Se fueron? Saque sus propias Conclusiones Pero Lázaro Volvió Reciclado Arreglado Porque Porque usaron Vara Correctiva Por eso Dice La carta A los hebreos Conténtate Hasta cuando Te dan Vara Porque por lo Menos Eres hijo Por lo Menos Por eso David decía Pero Señor Me están Me está cayendo Por todos lados Entonces cuando Entendió Que caerle A uno La vara Del Señor Es que está Ocupado En uno Dijo Deme Dame Dame Seguí mirando Señor Cuando 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 no Te cae Vara Y te Pretendes Hijo Eres Bastardo Porque Que padre No corrige Dice A su hijo Oh Gloria a Dios Que lindo La triura Sale El pastor A ver Donde hay Ovejas Ese es El hacho De los evangelistas Los Lázaros Que están Casi Al borde De la muerte Da Lástima A mi Me Me llamó La atención Bastante Cuando leí Que la La multiplicación De los panes No fue Tanto Por darles De comer El Señor Porque Claro Tenían Hambre Las multitudes Sino Porque tuvo Compasión Porque No tenían Pastor Me llamó La atención Porque Yo creí Que era Por hambre Que era Darles De comer Solamente No Era porque El estar Hambreados Era porque No tenían Quien les diera Y esa Esa es la Responsabilidad De nosotros Porque Fueron Los discípulos Que le dieron Por supuesto Que primero Se le dio El Señor Por eso Es ridículo Ridículo Que haya ministros Que quieran Dar pan Sin que Se los De El Señor Que van A dar Bagazo Que van A dar Bagmo Que intoxican A los Ollentes Por eso Es Terrible Subir Al altar De la Predicación Estoy hablando Con ministros Sin nada Es pecado Es como Que a tu hijo Le dieras En vez de leche Le dieras agua Y lo engañas Le pones color Al agua Con ponerle color Al agua No te va a engordar El muchacho Porque no toma leche Le tomas el pelo Que todavía no tiene Un ministro En el altar Que ni siquiera Tiene El El trabajo De ir a prestar Pan para dar Al amigo Que llegó A pedirle Es Deleznable No te subas A predicar Para ganarte El pan Diario No ocupes Un púlpito Porque al fin Y al cabo Te pusieron Ahí Que eso Sería Peor Que no Hacer Nada Hacer algo Mal hecho Es peor Que no Hacer nada Tomémoslo Eso No para Todos Inclusive Para el Que habla Yo no estoy Señalando errores En ustedes Estoy señalando De parte del señor Los errores Que tenemos Nosotros Pablo temblaba Cuando tenía que dar La palabra ¿Por qué? Si era un erudito Si era un disertador De masas Si era un líder Él temblaba Porque Tenía que dar Pan del cielo Y no se sentía Capaz de darlo Si Dios No se lo daba Tiemblo Decía Porque No quiero que hable Pablo Yo quiero que hable Dios A veces Ocupa La tribuna Tanto Pablo Que ya no habla Dios Levante Su mano Derecha Cójalo Cójalo Esas son Las lecciones Del atrio Entre otras Gloria a Dios Amén Esther Que sería la comparación En el atrio Buscando el reino Concursando En belleza Da lástima Solo que Quiere vivir De su cara bonita Y realmente El rey No le escogió Por su cara bonita Le escogió Porque se parecía A Basti Y estaba enamorado De Basti La apóstata Y la tenía Que sustituir Sin dejarla De amar Pero Esther Era ridícula Y la pobrecita Hasta era Huérfana Y toda Saber Saber Pero En el atrio No había Entendido El plan Ella creía Que por su belleza Iba a estar En el trono Y para Para verse En el espejo Del salón De los espejos Y en eso Vio que había Tragedia Para su pueblo Compasión En el atrio Si hubiéramos Visto a Esther Tenía sus galas Pero no las galas Del centro Las galas Del coqueteo Las galas De Bien arregladita Para que el rey Se enamorara De ella Esa no es La gala Que yo estoy hablando Yo quiero hablar De la gala Número 3 Del lugar Santísimo Estoy comparando Entonces Miremos Lázaro Y Esther En el atrio Aparecen Le tienen que decir Intercede Por tu Pueblo Esther No, no Puedo morirme Y miren Como salen Ese es Lázaro En Esther Y Esther En Lázaro ¿Cómo se ve usted? ¿Cómo me veré yo En el lugar En el lugar Del atrio? ¿Tengo compasión? ¿Voy por las Los que necesitan? ¿O O No me importa un camino Probablemente No tenga El corazón Del Del evangelista Pero Pero ese es el lugar De extracción De la Masa Para adentro Del tabernáculo No lo va a ser De Marte O de Saturno Ahí en el atrio Están No les exijas Míralos con compasión Porque son Perdidos Buscando La puerta El evangelista Ideal Es aquel Que anda Orientando En el atrio A los Lázaro Y a las Estheres ¿Para qué Entre? Por tan bonita La figura Del pródigo Que Lo vistieron En vez de Lo apalearon ¿Verdad? Cuando regresó Ahí están Regresando Muchos Muchos Prodidos En los atrios Bueno Ya una vez Pasado El Período Atrio Vamos a ver El lugar Santo A la luz De las dos Figuras Y nosotros La tercera Aplíquesela Marta En el lugar Santo Es lugar De servicio Ya Escogidos No es Cualquiera No En el Archo Es cualquiera En el Lugar Santo Porque a qué Son llamados En el Lugar Santo Son Escogidos No todos Eran sacerdotes Hermano En la antigua Economía Solo Levi Entonces eran Escogidos Y escogidos Por nacimiento No podía Uno de Sabulón Uno de Neftalí Uno de Levi Eso es para Explicar Que nosotros Fuimos escogidos Antes de Nacer Al Sacerdocio El Marcaje De las Ovejas De Jacob Antes De ser Dadas A luz Eso Nos marca Para ser De las Ovejas De Jacob O de las Ovejas De Labán Aquí están Los ancestros Ahí está Que si yo le pregunto A usted Mi querido Ministro Cuando empezó En el Ministerio Ah pues Fíjese que En el año No, no, no Usted empezó Antes de Nacer Lo que pasa Es que se le vio Un aire Con remolino Y ya En el año Tanto Cuanto No somos Casuales No somos Hojas Al viento Somos Tabulados Micrométricamente Desde a saber Cuando No se siente Importante ¿Por qué Le echaron El ojo A usted Y está En la Línea ¿Por qué No el de Enfrente El de Allá El vecino ¿Qué Miraría Dios Aquí viene El gran Misterio ¿Qué Podía Haber En Marta ¿Qué Podía Haber En Lázaro ¿Qué Podía Haber En Nosotros Si yo Todavía Me Vivo Preguntando ¿Y por Qué Me llamaría Señor Habiendo Tantos Mejores Siete Mil Más Por Cada Uno Cuando Elías Dijo Tu Único Señor Lo Quieren Matar Tu Único Más Siete Mil Hay Siete Mil Más Mira Todos Somos Necesarios Pero No Indispensables No Se Sienta La Mamé Tarzán Porque No Va A Ser Ni La Mamá De La Chita No Nos Sientamos Demasiado Hermano Si La Sabiduría De Dios Hace Que Reconozcamos Nuestros Límites Hasta Donde Llegamos ¿Quiénes Creen Que Llegan A Saturno Antes De Volar No Llegan Pero Ni A La Vecindar Bueno Marta Marta Servidora Amada Servicio Al Señor No Al Mundo Al Señor La Comida Era Para El Señor Lo Lo que Hacía Las Vueltas De Marta Eran Para El Señor Así Que No Estamos Hablando De Cuando No Servimos Ni Al Señor No Cuando Le Servimos Pero Solo Eso Hacemos El Señor Más Que Servicio Quiere Entrega Mejor Obedecer Que Los Sacrificios Marta En muchas Cosas Te Ocupas Por eso Es Peligroso Hermano Y le doy La Alarma Cuando Un Ministro Llamado Al Altar Vive Solo En las Oficinas De Administración De Administración Peligroso Es Una Evasiva Que No Le Va Dar Fruto Yo Sé Que Hay Muchos Ministerios Que Se Ocupan 90% De La Oficina Y Usted Creía Que 10% No Ni El 10% Le Dan Al Señor Ni El Diezmo Se Ocupan De Otras Cosas Salen A Descansar De La Oficina Salen A Ver Cómo Se Distraen Porque Es Bueno Distraerse ¿Y qué Le Queda Al Señor Si Te Quitara El Ministerio ¿Qué Queda Del Señor En Ti Vacaciones Y Esto Y El Otro Mejor No Sigo Porque Se Enojan Marta No No He Dicho Que Una Cosa Te Es Necesaria Óyeme Si Marta Hubiera Sabido Hubiera Entendido Que Que Era Mejor Oír Las Grandezas De Los Misterios Del Cielo En El Único Que Los Podía Dar No Hubiera Hecho Comida Para El Señor Y Hubieran Ayunado Los Tres Ah Pero Que Había Que Comer Lo Que Tenía Hambre Era Ella Pero Comía La Tierra Y Pasaba Y Pasaba Y Lo Peor De Esta Gente Martiana ¿Sabe Que Es Lo Peor Que No Solo Se Pierden Ellos Los Mejores Bocados Del Cielo Sino Que Se Enojan Contra Los Que Los Están Aprovechando Ah Señor Ya Ya Me cansé De ver A Marta Ahí Sentadota O que Digo A María Sentadote Y no Me Ayuda El Humanista El Cristianoide Que hay Ahora Abundante Cree Que Vale Más Estar Dando Vueltas Y Vueltas Y Vueltas Aunque Sea Para Los Pobres Los Pobres Ellos Que Sentarse A Las Devociones Para Según Ellos Perder Tiempo Cuando Usted Entorna Los Ojos Y Se Mete En El Cielo Que Si Que Si Hiera Tenido Esa Filosofía Juan El Teólogo Solo Nos Hablaría De Patmos Pero Menos Menos Que Se Levantaba De Patmos Y Subía Al Cielo Sus Devociones Después Bajaba Como Ay Si Soy Prisioner Tan Lindo Que Estaba Allá Arriba Pero Lo Bajaba A la Hora Del Pan Y El Agua Que Era Lo Único Que Comía A La Hora De Tener Que Estar Pensando Mi Familia Donde Estará Mi Gente Después Se Robaba Otra Vez Apocalipsis Virando El Cielo Pero Los Ministros Martianos Son Patmotianos Solo De Amarguras Hablan Solo De La Isla Patmos Usted Usted Leería El Apocalipsis Si Solo Estuviera La Descripción De Todas Las Peripecias De Juan En Patmos Me Daban Pan Mojoso Me Daban Agua Me Me Pegaban No Me Lanzaban A ver Me Tejaban Tirado Eso Sería El Apocalipsis Pero Juan Le habla De Pan Porque Al fin y Al cabo Estuvo Allí Pero Le habla Más Del Cielo Le Damos Un Aplauso Señor ¿Cómo Nos vamos Ubicando Lazarianos O Lazaretos O Martianos O Como Ester En Arapos O Como Ester Coqueteando Coqueteando Cuando Estaba El Concurso Pasemos A Ester En El Lugar Santo Cuando Estaba Ya Elegida Escogida Le ponía La cara Al rey Porque Creía Que Por La cara Lo Había Sabe Que Se ponía La ropa Basti Y todo Y el rey Vio El montón De gente De concursantes Y dijo Ahí está Basti Esa Dijo Ni le Vio La cara Ester Ester Estaba Ahí Modelando Cuando Hay ministros Coquetos En ese Sentido Poniendo Su figura Son Estercitas En el Tiempo De la Coquetería Son Saulitos Saulitos Hermosos De rostro Se parecen a los Néfilin ¿Sabe por qué? Porque los Néfilin Quiere decir Hermosos Que hacen Caer Cualquier Parecido Es Mera Casualidad Respire Hondo Hermano Yo Esos días Me estoy ahogando De todo Bendito El Señor Está comiendo Levante su mano Derecha Danos más Señor Danos más Danos más Ok Baje su mano Solo Solo en el Lugar Santo Se sirve Pero el Señor No nos llama Solo para Quedarnos En el Lugar Santo Los del Atrio Son los Llamados Los del Lugar Santo Son los Escogidos Pero los Del Lugar Santísimo Son los De la Alcoba Los Amados Los Amigos Son los Únicos Que van a Probar Del Centro Está Bueno Servir Hermano Si no hubiera Servidores No habría Tampoco Gente En el Lugar Santísimo Pero Son Como Turnos No va a estar Usted Todo el Tiempo Sirviendo Por eso Es muy Bueno Cuando se Abundan Los Servidores Turnarlos Para que Hagan De Marías También Y no Solo De Martas Si usted Ha pensado En poner Digamos Diez Diáconos Diez Diaconisas Ponga Cinco En Servicio Y Cinco Oyendo No Que se Queden En Casa Descansando No Oyendo Porque El mejor Descanso Es Oír Oír Lo que pasa Es que A veces No hay Remas Entonces Que van Oír Cuando uno No va Mucho A la Mesa O es Que está Muy Mala La Comida O es Que está Muy Mal El Apetito Y Y A lo Mejor Se Tienen Que Cambiar De Restaurante O De Hotel El De Aquí Está Muy Bueno Pero Si hay Ollentes Por Ahí Como Me Gozo Ver A los Hermanos Déjenme Que respire Un ratito Porque Esto Está Grueso Esto Me lo dio El Señor Hoy En La Mañana Para Que Los Diera A Ustedes Ya Tenía Algunos Visos Por Ahí Pero Me Dijo De Habla De Esto No Le Oye Si El Señor Quisiera Servidores Nada Más Tiene Mejores Que Nosotros Los Humanos Tiene Ángeles Que Le Sirven Al Rayo Así Que No Se Apure Mucho Que Nunca Va A Correr Como Los Ángeles Él Quiere Adoradores La 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 Élite Los Electos De Dios Son Los Adoradores Hermano Dice Que El Hijo Anda Buscando Odres Viejos Para Hacer Los Nuevos En El Espíritu Y El Padre Adoradores Cuántos Adoradores Habrá Se Deleita Usted Levantar Las Manos Si no No Es Adorador Es Levantador De Manos Pero También Ahí en la calle Le sacan Una Pistola Y Levantan Las Manos Se Deleita Usted Levantar Las Manos Es Diferente A Que Le Pregunte Levanta Las Manos Se Deleita Levanta Las Manos Es Adorador Se Deleita En Orar Es Adorador Se Deleita En Predicar Está Adorando Si No Tiene Ese Sabor Pues Está Haciendo Ejercicios Aeróbicos Como Cuando Estamos Ministrando Sin Sin Poder Lo Único Que Hacemos Es Despeinar A La Gente Y Hacemos La Cabeza Así Es Lo Único Que Le Meneamos Bueno Marta Las Muchos Quehaceres Te Ocupan Para Perder Lo Principal Que Le Hubiera Dado Cinco Minutos De Señor Como María A usted Y a Moami A Que Le Hubiéramos Preguntado Y Marta Papaloteando En La Cocina Y Lázaro A Saber Por Dónde Por Eso Tuvo Que Oír Lázaro En El Sebol Mejor Todo Lo Que No Yo Aquí Ahora Bien Ahora Bien En El En En El Quehacer Del Señor No Por Favor No Nos Ocupemos Tanto Como Para No Tener Una Mirada Para El Señor ¿Qué Le Diría Su Esposa Si Usted Es En Casa Todo Lo Hace Menos Que Ella Sienta El Afecto Su ¿Qué Le Diría O Viceversa La Señora Le Tiene La Casa Que Es Un Espejo Pero Ni Lo Al Saber A Usted Pues Tiene Una Servidora ¿Va? Porque No Decir Una Sirvienta El Señor Quiere Comunión Creo Al Hombre Para Comunión Eterno No Para Servicio El Servicio De Gratitud La Comunión Es Un Deleite Oh Señor ¿Dónde Esther Dónde María Cogió El Centro En La Comunión El Lugar Santísimo ¿Por qué Marta No Le Arrancó Virtua Al Señor Y Le Dijo Lo Mismo Que María Pero Note Una Cosa Marta Llegó A Jesús Cuando Llegaba A ver A Lázaro Al Muerto Marta Llegó A Jesús No La Llamó Jesús María Llegó Cuando Él La Llamó Por Eso Como Viva El Señor Como Que Llegó Marta Le Dijo Lo Mismo Si Hubiera Estado Aquí No Hubiera Muerto Mi Hermano Entonces Marta Llegó Pero El Señor Quería Hablar Con María Con La Que Hablaba Siempre Llega La Otra No 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 Tú No Me Oye Yo Te Oigo Llámame María ¿Cómo Se Pondría Marta? Llegó Pero Así Porque Son Muy Vidriosas Esas Gente Y Llegó Y Le Dijo María Te Llamo Qué Cara Le Pondría Y María Salió Calladita Y Le Dijo Lo Mismo Y Conmovió Al Señor Marta Le Habló Hacia El Rostro Señor Si Verás Estado Aquí Hasta Con Voz De Pastor Se Lo Dijo Se Ha Vejado Usted Que Uno Hace Voz De Pastor En El Púlpido Yo Antes Cuando Estaba En La Profesión Y Me Llegaban Muchos Pastorcitos Me Caían Mal Antes Antes Que Estaba En Es Y Yo Los Reconocía Por El Hablado Fíjese Ah Este Es Pastor Decía El Habladito Y Díjese Que Me Duele Estómago ¿Sabe Por qué Lo Conmovió María En Primer Lugar Porque El Señor Quería Hablar Con Ella Segundo Lugar Porque Le Habló A Los Pías De Jesús No Le Estaba Reclamando Solo Le Estaba Diciendo Señor Llorando Yo No Te Entiendo Señor No Te Entiendo Pero Te Creo Y Te Quiero Se Conmovió El Señor ¿Contarán Las Lágrimas? No Oio Las Lágrimas De Sequía Ay Tan Emocionantes Tan Emocionales Tan 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 Sensibleros ¿Cómo Así? Depende Depende Si son Lágrimas De Hollywood O Son Lágrimas Gracias O Son Lágrimas De Cocodrilo O De Plástico O Son Del Espíritu María Se Tira A Los Pies No Comprendía Por Qué No Había Llegado A San Al Igual Que Marta No Comprendía Por Qué Lo Dejó Morir No Comprendía Por Qué No Llegó Al Velorio Hasta Los Fariseos Llegaron No Comprendía Por Qué No Fue Al Entierro Pero Esperaba Por Eso Los Que Somos Disípulos A Ese Nivel De Cristo Le Creemos A Él Todo Lo Que Dice Pero Esperamos En Todo Lo Que Hizo Si No Estamos Completos A Marta Le Dijo Yo Soy La Resurrección A María No Le Tuvo Que Explicar Mucho Porque Ya Lo Había Oído Y Creído Platicaban Era Lo Que Platicaban En Casa María Dijo Yo Todo Lo Que Él Me Ha Dicho Yo Se Lo Creo No Lo Entiendo Pero Se Lo Creo Y Viene La Resurrección De Lázaro Solo Levantamos Muertos Solo Se Levantan Los Muertos Cuando Cristo Se Conmueve Por eso No Hay Pecador Que Se Arrepienta Por Nuestras Predicaciones A Menos Que Cristo Lo Conmueva No Vaya A Creer Usted Que Sus Sermones Están Convirtiendo Mucha Gente Ya le conté Creo que Anoche Creo que Fue Aquel Que Llegó Corriendo El Único Que Aceptó En No Se Cuántos Ocho Días De Campaña Le Aceptó Solo Uno Y Entró Corriendo Quebrado Desde el Fondo Del Salón El Predicador Enamorado De Sus Sermones Él Era El Más Enamorado De Sus Sermones Le Dice Vaya Hombre Me Salva A usted La No ¿Por qué? Y ¿Qué fue Lo que Más Le Gusto De Lo Que Yo Dije Yo No Oí Nada Dijo El Cliente Yo Vengo De Afuera De La calle Y Me Tocaron Allá Y Entré Y El Otro Se Había Pasado Toda La Noche Haciendo Su Bosquejo ¿Qué le Viene A la Memoria Hermano? Esther María María se parece en el lugar santísimo Pero pasaron por las otras fases Y María podía hablar con Cristo así, en el lugar santísimo Porque había pasado por el hacho y por el lugar santo Así que no estamos exceptuando esos lugares Pero no se puede no quedar ahí Ojalá se pudiera quedar en el lugar santísimo Los coherederos Co-herederos con Cristo O sea, herederos de todo Son sólo los que se sienten con Él en su trono Repito Sólo las Marías se van a sentar en el trono Las Martas y los Lázaro van a ser de la familia Pero No del trono ¿Quiere que le dé la cita? No del trono Como yo vencí Dijo Cristo Y me senté en el trono de mi Padre Eso se llaman reyes Por eso es el Vál Será rey de reyes Y señor de señores Esa es otra categoría Por eso no todos van a ser reyes en el reino Aunque todos sacerdotes La meta de la soberana vocación Es Heredarlo todo Pero hay que recorrer todo el tabernáculo En el archo pretenden toda la bendición Muchos O la pretenden en el servicio Se reventaron todo el día Y es En el lugar santísimo Es en la comunión Plena Donde están los diálogos La shequina Era real Solo en el lugar santísimo Por eso En el archo El umbraba el sol de la razón En el lugar santo La luz del aceite En el candelero Solo en el lugar santísimo La shequina O sea Los diálogos Son en el lugar santísimo Ahí hablaba Dios Como hizo eso Por eso hablaba siempre con Cristo Porque dice que siempre estaba En el lugar santísimo Por eso fue que se asustó Zacarías Porque le hablaron Ocasionalmente En ese lugar En el de la proximidad Del lugar santísimo Quiere decir que antes Como oficiaría Por pura rutina Y de repente Un ángel Y esto Y el otro Y se tardó Y hasta se quedó Mudo del susto ¿Por qué? Porque no estaba acostumbrado A las devociones Sino a los trabajitos Rutinarios Tenga mucho cuidado Con la rutina Hermano La rutina Nos enerva La rutina Nos pone Nos embota La rutina Como que además La rutina No se ha fijado usted Que aunque sea Para cambiar de posición Hace uno algo Porque quiere romper la rutina Si está mucho sentado Malo Si está mucho parado Malo Hay que romper la rutina Y las martas Ya se quedaron En la rutina Y los lázaros En peligro Y las marías Conmoviendo al señor Con diálogos De lágrimas Cierra sus ojos ¿En qué lugar está? ¿En qué lugar está? Seamos sinceros ¿No estaremos Regresando al atrio O nunca hemos salido Del atrio? ¿No estaremos En el lugar santísimo En el santo del servicio? ¿Nada más? Porque si estás En el lugar santísimo Tu deleite No tiene fin Tu deleite Será tu paga Ya ni siquiera Vas a esperar El cielo Porque el cielo Lo tienes ahí Aleluya Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios ¿Tienes tú algún Alguna alabanza? ¿Algún Deleite en este momento Con el señor? ¿Estás probando El lugar santísimo? Quédate ahí Para que te alarguen El cetro de oro Y te digan ¿Qué me pides? ¿Qué me pides? Te daré hasta la mitad Del Rey Para que lo compartamos Por eso los panes De la proposición Seis Se elevaban Y seis Se quedaban Seis Para nutrir Al cielo Seis Para nutrir Al hombre Al sacerdote Ni siquiera Al pueblo Al sacerdote Pero cuando Cuando hay hambre Como la de David Sin ser sacerdote Se comió Los panes De la proposición Porque tenía Si tú no tienes Hambre No te vas a comer Pero ni los panes Que no hay en el hacho Si no tienes Hambre Si no tienes Anhelo Si no tienes Deleite En esto Que tortura ¿Verdad? Uff 28 30 años De tortura Masoquista No No se aguanta Pero dice el Señor Mi yugo Es Fácil Y ligera Mi carga Porque es de amor Que corta Es la vida Con la que amas Que larga Es la vida Con la que no amas Que tediosa Que triste ¿Quién se casa Con el Señor Para no vivir Con Él? ¿Quién se casa Con el Señor Solo para pedirle Prestado Para vivir? ¿Quién se casa Con Cristo Y no comparte Sus glorias? Padre Dijo Cristo Orando La gloria Que me distes Les he dado Y a qué de nosotros Tomarla O dejarla O dejarla Y nadie Podrá decir Que no se la vieron Como aquellos Invitados De la boda Del hijo Que no llegaron Pero no llegaron Porque no quisieron Porque le dijeron Que llegara Solo el que cree Entra en el reposo De Dios Aún en medio En el paradójico En el paradójico Hijo encarnado Porque va a ver Al glorioso Que no tiene paradojas Que tiene más Que tiene más que Cama de marfil Ya no digamos Más que almohada Pero que no la tuvo En la tierra Esto está como para ministrar Aleluya 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 Levante sus manos Aleluya 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 Aquí hay personas, ministros, que necesitan reabastecerse. Yo veo en mi corazón ministerios casi naufragantes, callados, no lo sabe ni la familia, pero están susobrando. Cogieron el camino de Noemí. Les interesó más lo momentáneo que lo eterno. Y no pueden así sino ir a parar a Moab. Bueno, aquí hay ministerios que están floreciendo, otros están ilusionados empezando. Algunos quisieran tener ya toda la gloria, pero eso no es así. Hoy, el Señor invita a sus especiales. Cuando digo especiales no digo que tiene preferencias, sino que Él mira mucho más allá de lo que nosotros vemos. Para darles y para darles, pero todo está, hermano, en que nos interesemos en Él, no en lo que da solamente. Claro que Él da para que nos deleitemos y para que lo disfrutemos, pero si sólo ese es nuestro objetivo. Estamos pensando en lo temporal, cuando Pedro le dijo al Señor que no sufriera, sabe, sabe una cosa. El diablo le puso compasión a Pedro, pero una compasión mal entendida. Porque realmente lo que Pedro le estaba diciendo, Señor, ¿por qué vas a padecer? Si padeces tú, vamos a padecer nosotros. Mejor no padezcas y así no padecemos nosotros. Era compasión de Él mismo. No vayas a la cruz, mejor reinemos de una vez. Hagamos el reino. Y todo ministro, y Pedro era ministro, todo ministro que piensa la misma cosa, piensa en las cosas de la tierra, le dijo a Pedro. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. No, así no se puede. Yo le ministro en el nombre del Señor, consiervo, consiervo. Ya voy para 30 años de ministerio y yo no consigo ministerio sin devociones. Es como que el tabernáculo de Moisés no tuviera lugar santísimo. Silo, 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 silo es tabernáculo sin arca del pacto. Se la habían llevado los filisteos. Y sabe usted que estuvo 20 años el arca afuera y ellos, los sacerdotes, seguían oficiando. Como muchos lugares hoy, siguen oficiando sin lugar santísimo. Hay mejores tareas que esa. El desierto es la receta para los tales, no conocer nunca a Canaán. ¿Qué castigo? El desierto era paso, no residencia, pero recibieron 40 años. Era paso, era como estar en un hotel, no se puede estar todo el tiempo, paso. Pero acomodarse en un hotel para vivir ahí no se puede, porque el hotel es de paso, para pasajeros. Pero hay mucha gente que vive en los hoteles. El Señor tabernaculizó en la tierra, en el tabernáculo, en Jesús, y en la shequina del Padre, en el lugar santísimo. Pero tabernaculizó para que nosotros lo aprovecháramos. Él no tenía por qué salir del cielo para que lo aprovecháramos. Pero no toda la gente se mete al lugar santísimo. Y le advierto una cosa, ya pasó la época de exclusividades del lugar santísimo. Porque se rompió el velo. Ya todos los sacerdotes podían, todos podían entrar. Sí querían. Lo que pasa es que no querían morir. Y Cristo entró ahí, en el lugar verdadero santísimo, muriendo. Porque con su cuerpo rompió el velo. Eso quiere decir, con su muerte física.